La tónica habitual de toda la temporada, los azules, mostraron debilidad en defensa y fueron nulos en ataque. Los remataron entre los tres palos en todo el partido, en el que debutó como lateral derecho el juvenil Mario. El gol de la cultural fue de penalti en el minuto 55, al golpear el balón en el brazo de Ricardo, que fue amonestado. Lo marcó Mateo. Triste partido de Loviedo, que no logró una sola victoria como forastero en toda la temporada. La peor de su historia y la primera en la que desciende deportivamente a tercera división.